bueno señores acá nos encontramos ya ya con la sorpresa ya ricky cus y porque nunca la había visto con vestido sí pero pero como como vemos que ya la gente con pintura es otra cosa se ve muy diferente a la gente con pintura como dicen que no hay mujer fea o lo mal arreglada miren todo lo que hizo ahorita el como se llama el nuevo lujo porque se van a quedar con esto y solo ocupe pestañas corrector base este animalito sombra y este es el labial y este es el labial no les ocupe van a quedar pero en shot en verdad es que la verdad para después para allá vamos a hacerle la entrada la entrada de la modelo pero aquí es esta hermana aquí ve pero como crees que van a quedar todos sus papis que van a ver ahí sorprendidos y las magallas te van a preguntar más de alguno te va a preguntar florencio te va a preguntar florencio quien es la nueva integrante que tenés te van a preguntar porque no la van a conocer ahí vas a ver más de alguno te va a preguntar pero es la carlita van a decir wow como es hermosa mujer verdad bueno 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 pero vos como la vez hermana ahorita como la vez ni se le nota en las cejas va bien caballero no pero desde aquí le ve bien las pero ya le dije necesito un despilamiento y así es que a la cuenta de 1 2 de vuelta atrás hermana viendo aquí para atrás y a la cuenta de 1 2 2 3 ay ahí viene el hermano señor voy a editar gargara gargara garganta como gargara miau bueno pues las que se van a presentar ahorita es una muchacha mide 1.50 de estatura miren el hermano Pasa hermano Ella mide 1.50 Tiene la edad de 29 años 1.50 no, vos menos A la cuenta de Pongas en riquicuqui hermano Así A la cuenta de 1 2 3 A la cuenta de 1 2 Y 3 Miren Miren que riquicuqui Miren que becha Miren 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 Que belleza Una vuelta hermana Por el amor de Jesús Bueno miren El escote ahí De la piernita Deja un poquito de vueltita Bárbara hermana Que piensa usted ahora Como mujer Que ya está Bien riquicuqui Bien riquinay Fíjense que en los labios Si me costó un poquito Porque ahí no tiene labios Mi hermana Entonces Pero cuéntenos Carlita ¿Cómo se siente? Pues me siento bien Porque Bueno ya bien Pues no me arreglaba así Pero la verdad Que me siento bonita La verdad Se ve bonita Me agradezco por lo que han hecho Se ve bien Riquicuqui La verdad Así es que Modélenos pues un poquito Hermana Despacio Nena Despacio Bueno Miren a Carlita Casi dice que ¿Por qué se siente nerviosa Carlita? Cuéntenos Porque a tiempo No me ponía ropa Ni zapatos Altos Ni me pintaba Por eso me siento así Pero quiero que nos digan Los suscriptores Cómo ven a Carlita Miren Cierra las ojitas Hermana Miren Le pusimos pestañas Nena Miren Qué riquicuqui Se ve Bárbara Hermana Me encanta Me encanta Me encanta La verdad Pero ahora Se para acá Siente a la par De la maga Y a la Doris Miren Entonces ¿Qué palabras Le puede dar usted A todo el público Que la va a ver A través de este video? Pues la verdad Que Primeramente Pues Que La verdad Porque me siento bonita Y que Pues darle gracias Primeramente A ellos Porque siempre están Con esos Ellos apoyándonos Y que nos sigan apoyando Que nosotros vamos a dar lo mejor Para que ellos sigan apoyándonos Y que Pues También agradecerles A los compañeros de trabajo Por todo lo que ellos han hecho Pues conmigo Primeramente Un poquito de quemadas Que Wendy la quemó Va Pero ¿Qué creen que le va a decir Su vecina Cuando la vea Cuando me vea Va a quedar Ignatizadas Impactadas No la van a conocer No la van a conocer No la van a conocer Pero se tiene que ir con ese vestido Hermana Sí Mañana Mañana Chumajá ¿Verdad? Para que Yo diría que se fuera así Con todo y tacones Pero ella dice que no ¿Por qué? Para que me quiebre un pie Y para ella Más que está feo Y ya no puedo venir mañana Es verdad Pero jebé Pero vos que le puedes decir a ella Debe de ser muy arreglarse un poquito más Así como se ve ahorita Porque la Bueno yo no me arreglo Yo no consejo Yo le doy consejo Y no me quedo con él Pero no me importa Con tacones Que se arregle un poquito más Porque la verdad Se ve muy bonita Muy bonita Y hermana Cambia de ropa Ya se falda mucho Chorcito O sea Diferente Pues Bien bonita Me entiendes Con camisa ¿Me entienden? ¿Qué cree usted Que va a decir Su magalludo Cuando vea este video? Nos ha puesto a pensar Sí Que algún amigo O alguna amiga Le va a enseñar este video Pues Se ve en hogar Pero como no me interesa Lo que yo opino Y como yo me sienta Lo que él opine No me interesa Pero como dice usted Verdad Como yo digo siempre De que no hay mujer fea Sino que mal arreglada Y la verdad que Carla Como le digo El maquillaje Hace milagros Sí La verdad que hace milagros Porque personas Que en verdad Digamos Que nunca se han arreglado No estoy diciendo Que las mujeres Sino que Hay hombres Que nunca se han arreglado Y con solo maquillaje Y ya se transforma O sea la persona Se transforma Que no sea con mucho maquillaje Porque ella no es extravagante Porque si les dije De muy bonita Y ahorita No anda muy exagerada De maquillaje Si anduviera las cejitas O sea bien delineadas No hombre Fueron un maquillaje Espectacular Porque usted Con su rostro Tiene una piel Encantadora Bien bonita Y la verdad Que no ocupa De mucho maquillaje Porque si vieron Solo un poquitito Use de base Y ya Entonces La verdad Que pues No soy profesional Pero veo Que le quedó bien Su rostro Le quedó magnífico Me encanta Porque las Las pestañas Le dan Un volumen A sus ojos Bien Y se le ven Bien marcaditos Bien delineados Ajá No le íbamos a poner Pestañas Porque ella Tiene muy grandes Sus pestañas Pero Las pestañas postizas Lo que le hace El cambio Es como Marcarle bien La área del ojo El arco Y se ve Fantástica Bueno a mi me encanta Así es que Denos una 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 vueltecita Ahí para que vean Ahí las magayudas De que no estamos Mintiendo Miren Yo que me emociono Dios mío Y el El cabello También le quitamos Lo que son las puntas Del cabello Le quitamos El cabello Y como No teníamos Lo que era Gotitas Profesionales Para lo que es El planchado Pero Se le quedó bien Porque el frizz No lo tiene Muy abultado Entonces lo que hicimos Fue que le quitamos Las puntas maltratadas Porque las andaba abiertas Entonces el planchado Le quedaba Raro pues De las puntas Entonces Pero para mi Se ve bien Así que esta mamá Lore Como ve usted a Carlita Se mira bien diferente Crees que así le llueve No Ricky Cookie La verdad que Fíjate Como estábamos Diciendo nosotros Que se ve bien Bien bonita Se ve bonita 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 A mi me gusta Como se ve Por eso le digo Que tienes que Ya mejorar Su cambio De imagen Pues tienes que Poner En que sea Un poquito No Mucho Pero Porque se ve Muy hermoso Espectacular Sexy Caminen un poquitito Hermana Miren Bien Pipirizna Y la muchacha Ve Bien Que tremendo Animalón Tiene mi hermana Bien bonita Sientes hermanita Así es que Mándele un saludo A todos Pero usted Yo sé que está pensando Estoy nerviosa Que va a decir Mi macho Mi chivo A ver usted Bueno Que no tiene Hermana No tiene Tengo Tengo Solo Tengo 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 Ahí está Bueno Un saludito A todos Los que nos Están viendo A todos Los magalludos Bebesitos Y que pues Nos sigan dando Esos likes Así es Sigan regalándolos Like Y pues la verdad Así tiene que Vestirse Para el 24 Miren Bien Rikikikuki Si usted no quiere Unas a la belleza Pues usted viene Un rato Y a la maquine Ya Hay un poco Maquillaje Ahí guarda Las pestañitas Hermanas Aquí hay maquillaje Y aquí le hacemos Un cambio Vamos a venir Vamos a hacer algo bueno Para el 24 Aunque no esté aquí Con nosotros Pues tiene que venir A cambiar A ponerse rica Porque obviamente Las magallas Tenemos que estar preparadas Y Rikikuki Así es que Dorita Vamos a ir despidiendo Un saludito ahí Para todos Así que espero Que les guste esta serie De video Para ustedes Verdad Como dice Carlita Siempre con los Laya Pueden Bueno Nosotros estamos Comentarios malos Buenos Lo que sea Así que Todo es bienvenido Señora Así que saluditos A todos Todos estos Este Magalludes Magalluda Y gracias por su apoyo Verdad Si les quiere mucho Muchos besos Abracitos Para todos Pues un saludo A todos De ahí Y despedirnos Y gracias Porque están pendientes En vivo Verdad Besito Bueno Más despide También aquí De todos Bye Así es que Nos vamos Cuídense Bye